Ya voy Amigos, estoy en otro video para el canal Pero no estoy en una cacería Ahora me cuento en Ensenada Por ahí, por A un lugar que ya se me olvidó el nombre Búfalo o Aguasé Aquí estoy Amigos, estoy en otra parte Me cuento en Ensenada Justo al búfalo La búfalora Aquí, aquí le estoy mostrando algo Y que vive Yo antes venía aquí, pero no me ha venido Como una o dos veces de toda mi vida Con eso que tengo 17 años Y que vive ahí Perdonen porque no he subido videos Pero me cuento con familia Y me ha dado el tiempo necesario para subir la animación Nada más que me voy de las 5 de la mañana A la casa de mis familiares Donde vivo, Tijuana Y regreso hasta las 9 a mi casa Es precioso y chido Pero para la semana que viene Ya voy a regresar Otra vez al servicio de la animación A ver A chingas Un pajaraco Otro pajaraco Mira, me quiero Dios Me quiero Dios, wey Soy el señor de todos Soy bien, pero estos son mi dominio No, 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 no Son mi dominio Es el agua Soy bien, pero Qué chingona la bufalora O sea, como dije Me cuento en este nada Turiciano Con mi tío de Las Vegas Y ahí podemos ver una cueva Bien padrona Pude haber quebrado antes Pero Estaba en el carro Y nadie Mi familia no sabe que hago video Para ir a internet Oye, que bate Ya, ya, ya Hola a todos Soy educador de AroMegavios Y Como dije antes Me cuento en escenadas En la bufalora Y si Es la primera vez Que me tomé un minuto Con eso Youtube Quiere volar Por la rey Copa Que se estableció Hace Uno, dos, tres días Lamento porque no hable He subido animaciones Pero No he tuvido tiempo Como dije antes No sé si se ha escuchado Porque estaba llamando A EMA Que la mente Es el menos Me cuento de la bufalora Bueno, mejor Re sigo Porque me van a alejar Mi familia Me No sé si No sé si